hola jóvenes y jóvenes y bienvenidos un día más a mi canal Dark Chiquen8 y a este capítulo 433 de DCD Final Fantasy Opera Omnia Teteote a ver qué tal a ver, a ver, a ver, a ver hoy no hay nada que hacer, tampoco mañana, en teoría, vale hasta dentro de tres días que entra el siguiente evento que es el Interesting Wheels Terrain lo podéis ver aquí, vale, entra dentro de dos días y quince horas pues no tenemos entre comillas nada que hacer, así que vamos a buscar cositas que hacer hoy vamos a probar a pasarlo en la pelea de ayer, no, pero en la dificultad más alta, en el 250, no me parece a mí que íbamos a hacerlo, ¿verdad? estuve ayer farmeando el evento pero no lo terminé de farmear porque me quedé sin libros de, bueno, sin libros y sin los objetos esos de que te mezclan las tres cosas que te dan el triple de todo y en la tienda no se puede comprar ahora mismo esas cosas del por tres así que estoy gastando del por dos, que tengo un montón, tengo como 200 o así pero claro, hace que tarde más en conseguir los tokens ergo, pues no me dio tiempo a farmear todo ayer aunque casi, ¿eh? casi, creo, gastando un librito mira, de hecho, estos libros son los que estoy gastando ahora ¿veis? esto que son el doble de ítems pues tengo 201 pues esto estoy gastando ahora un poco del por tres ya lo he gastado todo entonces, pues eso esto fuera no me voy a farmear todo porque se tarda mucho más tiempo que con el por tres tengo que jugar también la pelea esta, ¿no? es verdad tenemos pendiente la de conseguir el... la monedita esta por cierto, la actividad gratuita se volvió a hacer ayer pero la hice yo luego fuera de cámara y no toco nada toco puta mierda tiene para intentar sacar la BT de Tidus, ya sabéis, pero nada vale, como os decía el evento, vais a verlo pero estuve farmeándolo ayer pero no llegué a lo que necesito, ¿vale? porque son 3.200 de estos como podéis ver, me faltan 1.000 todavía y yo creo que cuando llegue aquí tendré el oro necesario porque oro era... ¿cuánto era de oro? son 2.400 son 4.800 4.800 4.800 y 4.800, ¿no? pues claro, estos son 2, son 20, claro 4.800 y 4.800 estamos hablando de 8.900 9.600 necesito, ¿vale? casi he llegado, pero no por eso digo que cuando llegue aquí a 3.200 seguramente tendré los 9.600 de estos para poder conseguir solo los cristales de momento, ¿eh? los cristales el de mate en teoría ya no quiero de aquí nada más si me sobra por un casual cogeré 5 de esto y 5 de esto y poco más pues ya no de más que por aquí me da un poco igual de hecho no hay nada más así que me interese, ¿eh? así que pues eso seguramente para mañana espero, si me da tiempo ya farmear supongo que para mañana lo tendré porque yo creo que gastando un librito más de estos del por 3 de por 2, perdón puede que llegue si no con un par de libros llegaré seguramente no sé si hubo lo que le digo es que claro, como te digo gasto gasto ahora por 2 en lugar de por 3 pues claro en lugar de ganar de 3 entreganos de 2 en 2 entonces claro lo que sería si eran 10 peleas pues no tengo que hacer 15, ¿sabes? pues eso pero bueno, poco a poco dicho esto vamos a hacer la pelea espérate que la estoy buscando que no me acuerdo cuál era era una que eran pocas eran como 9, ¿no? 9 eran ¿cuál es esta? Fran Machine Payne no una eran 9, ¿verdad? oleadas que me quedé loquísimo cuando la vi esta es vale, ya la tengo localizada vale aquí va a haber que seguir el el vídeo porque está en esta dificultad de 250 vamos a probar y obviamente estar en esta dificultad pues vamos a ver ¿no? me la juego, me la juego aquí muy bien pues vamos a poner el equipo en cuestión y vamos a probar suerte ya sabéis que esto se pasa sin necesidad de poner personajes de apoyo yo lo tengo puesto por poner pero que no es necesario hacer equipo pero no hace falta usar ni personajes de apoyo ni el otro que podemos elegir como estáis viendo es como tiene este señor la estrategia ¿vale? de hecho yo la tengo mejor porque tengo por ejemplo la arma ultimate que él no tiene lo único también es que él tiene las piedras estas puestas y yo no tengo ninguna pero bueno la única diferencia es su estrategia con la mía ¿vale? o sea las piedras que tiene él y yo que tengo puestas armas lo demás está igual así que pues eso la invocación es Ifrit aunque yo no veo bien porque ayer cuando ataqué con Ifrit no le hizo nada deberíamos de poner en todo caso una invocación de luz que tenga esto lo que pasa es que no sé cuál exactamente es pero bueno queda lo que es débil ¿sabéis? en lugar del fuego pero bueno por si acaso vamos a dejar la invocación que bueno yo digo que no sé es que invocación de daño de luz no sé cuál puede ser como se va a Gammoth pues este es oscuridad seguro este es gravedad y como no sea este o a lo mejor este pero claro va a ser que no por el nivel de vamos a dejar ahí Ifrit que es el que usa él y hasta que por algo será ¿no? supongo que será por lo que te da pero bueno vamos allá ya digo no hace falta poner personaje de apoyo ni tampoco hace falta elegir un personaje aquí de estos tampoco podéis entrar se supone que podéis hacer esta pelea sin elegir a un personaje de estos si no queréis ¿vale? yo lo voy a elegir obviamente joder este tiene el arma a punto de tenerlo al máximo voy a cogerme a una a esta mujer que tiene la ultimate y aparte tengo 5 ataques con ella creo que es la mejor opción porque no creo que haya una baila ni una de esta gente ¿no? pues el señor suyo no mira este hombre tiene a Tidus con el arma subida al máximo se ve que le mola a Tidus a este señor es que ahora con la BT de Tidus y poder subir al nivel 90 ahora Tidus va a estar en un montón de estrategias pero muchas muchas porque como es un personaje de estos que atacan muchas veces antes de pasar el turno pues lo va a usar muchísima gente ya veréis y yo quiero la SABT pero no ha salido tío ¿qué vamos a hacer? no, no, no si no sale pues no sale ¿sabes? bueno bueno como decía esto no hace falta ni esto ni los personajes estos de apoyo da bastante igual en esta pelea vamos al lío a ver ay Dios deseadme suerte jajaja venga lo suyo sería que empiece igual que empieza este porque si no nos vamos a liar con los turnos empieza Vanille dime que empieza Vanille dime que empieza Vanille por la gloria de tu madre lo que espera te vamos a salirnos de la pelea un momento bueno no bueno sí no sé tío es que creo que no debería haber comprado el Bloom de esta gente que creo que no lo tengo comprado no estoy seguro a lo mejor sí no estoy seguro bueno empieza esta mujer no me interesa tiene que empezar esta vamos a Retreat Oleada 1 queremos que empiece Vanille vale para intentar hacer la misma estrategia siguiendo los turnos porque si no no vamos a hacer un lío voy a empezar Vanille a ver ahí está Vanille seguida ahora sí venga a ver Vanille que hace lo primero que yo me entere lo primero que hace es el creo que hace el de protect pero no estoy seguro porque como le da tan rápido al ataque no veo que ataque es tío lo juro vale hace el de protect vale este primero primero lo hacemos el de protect quedamos dos correcto y le sube la bolita al 10 como podéis ver con esta mujer hacemos la ex vale ahora atacarían los bichos los bichos pero como he visto yo tengo antes a esta tía así que vale que hacemos con nuestra amiga la ex también chicos hacemos la ex también marcando quien también a ese si hacemos la ex a ver si me lo pudo pasar ayer yo creo que esta me la podré pasar con esta estrategia teniendo en cuenta que esta es esta mujer que hace los contraataques y tal y nos adelanta turnos vale ahora hacen sus mierdas ahí ataca perfecto y ahora ganamos turnos y empieza atacando a nuestra amiga ahí está Leila y lo que va a hacer a Leila es un bolito maravilloso Thunder no sé qué esto de aquí Thunder 16 ahora los dos ¿no? pues bueno Thunder 16 Dispel hace con nuestra amiga a este señor también Dispel con Echo marca este y hace el doble doble hold ¿vale? vale 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 hace la au hace la ex con esta tía pero yo no la tengo lleno que injusticia no tengo lleno la ex tío vale pues hostia puta vamos a sacar es que depende de lo que elija puedo cargarme la estrategia ¿sabes? hace la ex que yo no puedo hacer la ex pero te voy a dar un momentito para adelante 1.30 a ver que ataque otra vez con esta mujer a ver que ataque hace 1.30 vale hace el el de protect ¿vale? pues hacemos el de protect y ahora en el siguiente turno cuando me tome con ella lo que hacemos es la ex ¿vale? solo que le hemos metido un turno más tarde no pasa nada vale le toca a Leila que Leila hace la ex ¿qué? ¿la tengo? sí menos mal menos mal que esto sí que hemos menos mal que eso sí lo tenemos bien ¿a quién marca? espérate que no sé quién marca al de la derecha chicos a este señor de aquí y le metemos la ex así vale vamos bien de momento la quitamos bien aquello pero claro lleva una ex más que yo vale toca a Eiko Eiko ahora el Rebirth Flame vale hace esto de aquí abajo vale Rebirth Flame y yo ahora tengo que hacer la ex pues dale el problema es que tengo otro turno con esta tía que no sé si voy a hacer o no vale no hay problema si que lo hace si que lo hace que sería este de aquí el Force Blasters venga Force Blasters de momento estamos siguiendo bien el orden no tengo que cambiar un ataque por otro pero vamos que en el mismo orden vamos a ir en cuanto a la vida lo llevamos nosotros 86 87 bueno por rico 85 85 y esto lo lleva 85 85 si igual genial vamos igual vamos igual vale que hacemos con Leila ahora claro hay que recargar hay que recargar esto porque hay que hacer un Provocators vale hacemos así ajá vamos bien sin problemas vale con nuestra amiga Eiko hacemos un Smith a este tío vale para subirle esto a 10 ahora supongo y supongo que hay que hacer bueno exacto hay que hacer el ataque X otra vez con esta tía pero no tengo la X ¿sabéis por qué creo que no tengo la X? porque creo que me falta el Bloom de esta tía que no tenemos comprado el Bloom aparte esto me lo acabo de decir que tengo azul en verde en rojo no tengo el Bloom de ella y por eso no tengo la X llena tío me cago en la leche esto me está puteando aquí ahora pero mucho mucho bueno no pasa nada hacemos como antes miramos cuál es el siguiente ataque que hace y lo cambiamos o sea hacemos antes el otro y luego este vale ha hecho la X ¿no? sí ha hecho la X a ver un segundito que ahora le va a tocar a ella a ver qué ataque hace venga joder quieres atacar ahora por Dios vale hace un Dispel ¿no? a ver con el roger pero creo que sí Dispel sí marca este y hace Dispel aquí es cuando hizo la X ¿no? sí lo que pasa es que a él le ataca el bicho y yo tengo un ataque con Aiko también ¿en serio? vale pues con Aiko no sé qué vamos a ver tengo que esperar a ver qué ataque hacemos con Aiko vale ajá vale el siguiente ataque de esta mujer es Detonator con Aiko supongo que ahora hay que hacer la X pero bueno conmigo acordaos Detonator Detonator y espérate ¿y qué más? Detonator y la X de Leila ¿vale? son los dos siguientes ataques que hace con Leila Detonator y X vale y con Aiko ¿qué le toca ahora? la X ¿no? la X sí hace la X y ahora hay que hacer con Leila recordad Detonator y luego la X pues yo le diría hacer antes la X porque la tengo llena yo con Detonator ¿no? que hace este ataque primero y luego este pero esto ya bueno vamos a seguir el orden por si acaso ¿vale? no vaya a ser no vaya a ser Tiene que Detonator y luego la X por si acaso ¿vale? ahora nosotros tenemos que hacer con esta mujer la X con 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 Vanilla hay que hacer la X y así vale que malote vale con Vanilla como decía tenemos que hacer bueno tenemos que hacer la X cresta y también con Vanilla hacemos la X y que hacemos con esto tío con esta T se supone que tenemos que hacer la X porque ya lo hemos hecho así que estamos en el siguiente turno de ella con Vanilla hace Dispel acordaos siguiente turno Dispel ¿vale Vanilla? Dispel vale con Leila ¿qué hace? con Leila hace un ¿qué? el Thunder vale Dispel Thunder chicos Dispel Thunder Dispel Thunder y con Eiko el Doble Holy el Doble Holy chicos aunque tiene más vida que sería este es un poco lleno que pena vale hay que hacer con esta el Thunder este Thunder este y con esta mujer hay que hacer el Dispel ahora con la Vanilla ¿y ahora qué hacemos con esta tía? es que se me ha cambiado el orden tío voy un poco con el orden como el culo para no variar porque ahora le toca con la otra otra vez ¿qué hace un Deprot? hace el Dispel y Deprot tenemos que hacer un Dispel o un Deprot vale con con esta tía Vanilla ¿y ahora qué? hace la X ¿tengo la X? sí, tengo la X vale hacemos la X a este tío que es el que está más como la X y la X claro Dispel de Troth y la X de Vanilla todavía no he atacado con Vanilla he atacado tres veces ya con Vanilla yo todavía no he atacado con ninguna tío me cago le hecha ¿en serio? hace un HP regen este de aquí con Meiko hacemos esto entonces y ahora es que como no he hecho los ataques con esta no estoy subiendo esto es que vamos mal porque esta tía no sé por qué no está atacando pues hay que hacer un Dispel luego un Deprot y luego la X de ella Dispel nos sube las estas ¿veis? y ahora un Deprot y ahora hay que hacer ¿qué hacemos con Leila? a ver ¿qué hacemos con Leila ahora? vale Deprot y X acordaos ¿con Leila qué hacemos? Deprot y X con Leila hacemos un Probat vale hay que recargar esto chicos hay que hacer este ataque ¿tú pierdo el ataque? no hay que hacer este ataque ¿qué hacemos con Leila? no hay que hacer este ataque ¿qué hacemos con Leila? Es que estoy puteado porque esta tía no está atacando en los turnos que tiene que atacar, tío. Entonces estoy con todo el esto cambiado y ahora no sé exactamente qué hacer aquí. Vale, pues por mi cuenta y riesgo diría yo, chicos. Si muero pues empezamos de nuevo, pero esta vez comprando lo que hay que comprar, tío. Porque es que creo que se me ha olvidado el... Es que se me ha olvidado, tío, por completo, eh. El Bloom. Es que creo que esta tía no tiene que comprar el Bloom. Y por eso está atrás. Por eso me ataca cuando tiene que atacar. Vale, por mi cuenta y riesgo, chicos. Venga, deja de mirar el vídeo, ¿vale? A ver. Hemos hecho este ataque o lo tenemos recargado. Vale. Yo diría hacer el ataque X. Creo que siempre que lo tenemos, habría que hacerlo. Lo importante, ¿no? Hacemos la X, ¿vale? Vale, le toca a esta mujer, que ahora esta tía tiene que hacer... En teoría le tocaría el Detrow, pero como tengo la X, voy a hacer la X ya directamente. Que la X sube también el numerito este. Veis, tenían hasta el 10. Con esta mujer no tengo el doble Holly, por lo que habría que hacer el... Claro, necesito llenar esto. Así que o hago un Smith... O hago un ataque de estos tochos. O pedimos ayuda. Pero si Smith llenan también el das esto. Pero si hago el Smith lleno... Lleno likes para el siguiente turno, que es lo que habría que hacer. Y nos aguardamos el ataque tocho para luego. Venga, va, Smith. Tenemos la X. Marcamos a este, le metemos el Deprotet. Es lo que no pudimos meter antes. Eso también sube, ¿no? Sí, bien. Ahora hace sus mierdas. Leila esquiva, nos da turnos. Vamos muy bien, en ese sentido al menos. Vale, Leila no tiene la X llena, ¿no? Vale, pues entonces Leila... Lo que hay que hacer con ella es... Meter un Thunder de estos. Es lo que más daño mete, ¿eh? Ahora tenemos la X de esta tía, así que la hacemos. El tirón, el ensofacto... Vamos bien. Yo creo que más o menos le coge el rollo a la batalla. O sea, no, un poco de mierda, no sé. A ver, no es mejor sin ataque. Eso me hacen algo que no espero, que también puede ser, pero... De momento, si sigo tal como voy, debería poder pasarla. Sin problema. Si voy manteniendo el orden. Lo único que pasa es que esta tía siempre me queda sin X en el momento justo, tío. Voy a hacer un force de estos, ¿eh? En lugar de gastar estas cositas. No ha quedado porque esto me sube el número, los dos ataques. Y este creo que no, pero bueno, voy a hacer este. Porque creo que le va a gastar los otros ataques, creo yo. Y eso hace bastante daño. Y ahora que tienen 10, ¿sabéis? Pues es que es el momento de aprovechar. Así lleno también la X de ella, ahora. Ahí, curamos. Me toca con esta mujer. Que esta la red tiene que hacerla. No tiene lleno para hacer la X. En serio, la madre que te parió. No tiene lleno para hacer la X, tío. Podríamos hacer un detonator, porque también están al máximo. Voy a hacer un detonator. Voy a hacer un detonator. Sí. Vale, toca esta tía que va a hacer la X, por supuesto. Y ya las hemos bajado de nivel 60 del porcentaje. No sé si eran algo ahora. Parece que no. Vale, tenemos el doble Holly. Por lo que se lo vamos a meter ya a este mismo. Estaban un poco igual debido a los dos, así que... Noble Holly. Bien. No está mal. Con Vanille. Vamos a meter... Uno de estos. Ahora atacan ellos. Esquivamos. Y... Nos toca atacar. A ver. Es un desprepósito. Esta tía está rotísima, ¿eh? Esta tía es Dios, ¿eh? O sea, está increíblemente rota. Es que es Dios. Vale, tengo la X. Para el siguiente turno de ella habría que tirar por cojones esto, ¿vale? Porque si no, esto no se lo llenamos. Así que vamos a hacer la X, aunque en teoría el otro lo corre una esprisa, la verdad. Pero bueno. Vamos a hacer la X. Si Marco este sale volando y estamos cargaditos de amor, así que creo que va a ser lo mejor de la X. Aunque le voy a quitar más vida. Pero bueno. ¿Qué interesa más darla que él? Bueno. O me guardo el ataque X y recargo esto primero por si acaso, tío. Me guardo el ataque X para el siguiente turno, ¿no? Así va a ser mejor. Venga, venga. Venga. Ahí sale volando. Genial. Dale. Y dale, dale. Estupendo. 51%. Control 54%. Hay que centrarse en atacar al otro ahora que tiene más. Y va a salir volando también, por lo que veo. Vale. Tú no tienes la X, obviamente. Y... Podríamos hacer el HP regen. Puede ser interesante. Aunque bueno. Tenemos todavía bastante. O puedo hacer el smith. Así que lo que pasa es que no te hemos cargado mucho de esto, tío. Aunque salga volando, recargamos un top. Ah, mira, se ha llenado ahora. No he dicho no, la se ha llenado, se ha llenado. Venga, pues menos mal. Y no ha atacado al otro, qué pena. Se hubiera quedado igual de vida. Vale, le toca a esta mujer. Que es el momento de hacer su... Marca este. Y hace un de proteger. Va a subir las bolitas al 10. Vale. Me toca otra vez, pero ahora tengo la X, ¿no? Bueno, no. Porque me va a atacar. Vale, no pasa nada. No hay problema. Ya sé que esta mujer cura. Ahora tengo las X, ¿eh? Todas las X. Vamos a meterle la X a este que tiene más vida. Intentar dejar que vayan a ir de vida los dos, porque si no... Se ha quedado un 5 este. No pasa nada porque ahora la X de Vanilla en teoría le sube las bolitas, ¿eh? No problema. Lo malo es que ahora ataca otra vez a esta mujer, me cago en la derecha. ¿Qué hacemos con esta tía ahora? Un Thunder, ¿no? Yo diría que sí, ¿eh? Thunder, sí. Vale, ahora le toca a Eiko. Eiko va a hacer el Smite ahora más que nunca, porque si no las bolitas como que no. Ahí sube. Aunque la de este ha bajado. Ahí hacemos la X, que la X sube la de los dos, creo, ¿no? Si me recuerdo más. Correcto, 10-7. Tengo otra vez la X de esta, tía. Joder. Si hago la X, esto va a bajar un montón, creo. Cuatro. Pero es que hay que hacer la X, me gusta, ¿no? Venga, dale, va. 5 y 8, guau, guau. Casi te salgo. Tengo que hacer ahora el ataque de rayo para subir el... Mira, ya está, se ha subido. Con nada. Aún así hay que hacerlo, porque estamos a 3. Así que tengo que hacer el ataque este para recargar esto. Los dos, creo que va. Con esta mujer vamos a hacer el Dispel. Que sube, ¿veis? Bien. Y con esta mujer hacemos la X, obviamente. Vale, estamos aguantando verdinamente bien, ¿eh? Teniendo en cuenta que no estoy mirando ya nada. Estoy un poco en mi bola, ¿eh? Vamos, repitiendo el proceso, como podéis ver. Es bastante sencillo. Mientras que tengas pendiente los ataques, no debería de poder... O sea, debería de poder pasarme la pelea, más o menos. Tengo que restar con la X. Vamos a tope con la X esta tía. Va siendo hora de hacer un HP regen de esta, ¿eh? Porque esta gente tenga cuatro corazones. Pues ahora, en el siguiente turno de Ico vamos a hacer eso. Aquí le metemos la X. Pues a esto mismo. Por remedio. Bajan a 8. Ahora esquivamos ahí mágicamente. Pasamos unos pros. Genial. Ha subido a 12. Fantástico. Y ahora con esta mujer, ¿qué? Tenemos la X también de ella. Ya con la X. A este tío, porque está a 43. Vale. Vale. Vale, era ataca ese de la derecha. Así que... Va a ser que no, campeón. Cura. Y danos turnos extras. Está rotísima esta tía, ¿eh? Sí, me voy a decir siempre. Está rota, 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 ¿eh? Pero rota, tío. Es que está rota a un nivel increíble, macho. De verdad, ¿eh? Está rotísima la hija del mal esta. Están a tope esta gente. Creo que es el momento de hacer otro detonator para no gastar turnos de estos. Vamos a hacer otro detonator. Y marcándose. Y marcándose. ¡Vamos a hacer otro detonator! Vamos a hacer otro detonator. Con esta mujer vamos a hacer el HP regen este. Porque tengo el doble holi. Pero es que están esta gente a dos corazones. ¿Veis? Y tres. No conviene. Vamos a hacer esto. Vale. Esto me gusta más. Vale. Y ahora con esta mujer, ¿qué hacemos? Es una buena pregunta. Un dispel podría ser interesante. Que sube el apadrío de los dos, ¿no? Pues un dispel. Pero creo que eran pocos dispels, ¿eh? Un dispel. Que sube los dos a diez, ¿veis? Por eso lo he hecho más que nada. Ah, me tengo otra vez con ella. Pero no tengo likes, ¿no? No. Vale, bueno, no tengo likes. Voy a hacer un forfe de estos ahora que están a tope y... Sí, vamos a hacer este. Vamos a hacer esto, venga. Va. Esquivamos. Y ganamos turnos. Ahí te quedas, chavalote. Otra vez tengo la ex de esta mujer, ¿eh? Está a tope con la ex, tío. Dale a este que tiene más vida. Ahora con Eiko hacemos el doble holy, ¿eh? Ahora hay que hacer el doble holy. Debería llenarme la ex de ella ahora, en teoría, ¿no? El doble holy subía a esto, no me acuerdo, tío. Sí que subía, pero claro, a este lo ha bajado, pero... Pero, pero, si hacemos la ex de esta tía, suben los dos. Obviamente. Salió volando, pero ninguno va a poder atacar. Pero bueno, están a diez, que es lo que haría guay. A tus mierdas. Te esquivé, chaval. Está rotísima. Está rota, rota, ¿eh? Está rota, pero rota, tío. Vale, hay que hacer el ataque este otra vez para recargarnos de nuevo esto. Si ataco a este, sale volando. Da igual de vida, ¿no? Pues venga. Como estamos cargaditos de amor... Bueno, vamos a dar suerte. Dale. Y dale. Vamos bien, ¿eh? Mira la vida, ¿eh? Veintitantos por ciento ya, ¿eh? Bien la cosa, bien, bien. Que no, tío. Que me lo esquivo y culo, chavalote. Vale. ¿Otra vez? Pues otra vez escribo y culo, chavalote. Está rotísima esta mujer, de verdad. Es que está rotísima, tío. La madre que la parió. Es que está rotísima, tío. Vale, ¿qué hacemos ahora? Pues voy a hacer un thunder de estos. Yo creo que ahora es el momento del thunder. Lo que no sé es si me van a subir las bolitas. Bueno, tenemos ahora a esta mujer que puede hacer un dispel y subir los dos, ¿no? Sí. Vale, a ver. Vale. Baja. Vale. No problema. Tenemos un dispel de los tres que me quedan. Porque este ataque sube, pero sube solo a uno, ¿vale? De los dos. Este sube a los dos. Me estoy quedando sin dispels y no es bueno, ¿eh? Pero bueno, venga, va. Dispel. Sube una nueve. Genial. Esta mujer tiene la ex perfecto. Justo en el momento justo para bajarle a este, la mierda esa. Qué bien, ¿eh? En el mejor momento posible tengo la ex esta. Qué bien, tío. Ah, cómo era, muy bien. Hace mucho el break y ya está. Puma ya. Y sube las bolitas, ¿eh? En teoría. ¿No? Correcto. Bueno, estamos ahí, ¿eh? 27, 24. Están ahí ya, chicos. O sea, están muertos. O sea, una chica anda sin ataques, ¿eh? Así que habrá que tener cuidado. 12 por ahí contra un 26. Tengo el ataque ex. Vamos a meterle a este tío porque tiene 26% contra un 23, claro. Tengo la ex de Vanille ahora, ¿eh? No hay problema. Tengo para rellenar las bolitas. Vamos a seguir marcando a este, que tiene un poquito más de vida. Que le da a los dos, pero ya sabéis que al que marquéis siempre le quita un poquitín más de vida. Vale. Ya tenemos a pobre Iko, que no sé qué vamos a hacer con ella. Ah, el doble holly, mira. Pues hacemos el doble holly. A este tío, sí. Tiene más vida. Y están por debajo del 20%. No, están al 20 en este momento. Esquivamos. Controataque. Ahí está, el controataque estaba esperando. Debería subir el numerito. Ahí está, 12. Genial. Ahora sí están por debajo del 20%. Los dos. Están a tope. No tengo la ex. Creo que es el momento de usar el último detonator que me falta por usar, ¿eh? Aunque el thunder este hace mucho daño, también te lo digo. Vamos a hacer el thunder, venga. Es que esto hace muchísimo daño, tío. ¿Veis el daño? Mirad. Es que es una barbaridad. Le ha quitado un 2%, ¿eh? Es bastante. Teniendo en cuenta que están a la dificultad que están. Vale, con esta mujer, como os decía, este ataque solo sube la bolita de uno. Y vais a verlo ahora atacando con este. Fijaos. Hacemos el de protect este, pero marcando ese. Y veréis que sube. ¿Veis al 10? Y este no. Se queda como está. Vale, ahora con esta mujer, ¿qué hacemos? Es una buenísima pregunta. Pues creo que ha llegado el momento de hacer uno de estos. Sí, yo lo veo. Dale, venga. Ha llegado el momento. 15%, vale. Con esta mujer no tenemos el... Pues ha llegado el momento de hacer el último de estos también con ella. Me queda un detonator también de la isla, ¿eh? Solo atacan más fuertes esta gente. Perfecto, están al 14%, chicos. Ya casi lo tenemos, ¿eh? Estamos ahí. Aún no es malo recuerdo que tengo la invocación, ¿eh? Contra-ataque, genial. Pues creo que ha llegado la hora de hacer el detonator. No, porque... Ah, saqué la otra. Si tengo que recargarlo. Hay que hacer el ataque este. Los dos están igual de vida, pero este... Ala, este, venga. O este, da igual. Si es que al final... Hay que hacer esto para recargar el tema de las computadoras, ¿eh? Y ahora le toca a nuestra amiga Eiko, que no tiene el... ¿Puedo hacer un smite? Sí, hace smite. Para llenar bolitas. Se la llena aquel, al otro no, claro. Pero ahora le toca a esta mujer, que tiene la ex. Que por tanto llenaría las dos, pero bueno. Dale. ¡Ojo! Que van a estar por debajo del 10%. Ya casi los tenemos, ¿eh? 10%. Bueno, uno está al 9. Pero bueno, ahora va a estar al 10. Ah, el 9, seguro. Está al 10, pero ahora bajará al 9, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora sí. Está al 9, ¿verdad? Para el contra-ataque. Sí. Oye, ya está. Y este está al 8. Joder. Vale, tengo la ex. Voy a meterle la ex a este, que sale volando, y así lo bajamos más tenido todavía. Ya que aparte, el que tiene más vida de los dos. Y aparte, no le voy a bajar tanto como a este. Hay que aprovecharlo. Voy a nadar. Dale. Y dale. Y está al 5%, chavales. Madre mía, está muerto. Podría meter ahora mismo a esta mujer, hacer la E, la BT, y ganamos. Pero voy a demostraros que se puede pasar la pelea igualmente sin usar personajes de apoyo de estos ni el otro, ¿vale? De ningún tipo. Que podéis pasarlo sin problema ninguno. No, nivel 250 de dificultad sin personajes de apoyo. ¿Quién es esta? Eiko. Eiko. Métele la ex a aquel. Por aquí también me va a pedir. A ver, es que se puede pasar sin usar personajes de apoyo con tres personajes en la BT en uno, ¿eh? Vale. Le toca a nuestra queridísima Vanille. Que yo creo que va a marcar un ante y un después, haciendo un derroter. 5% y 3%. Vale. No tengo la ex de esta tía. Creo que ahora sí es el momento de usar el detonator. Ahora sí que sí, es el momento de usar el detonator. En teoría el de la izquierda debería de morir con este ataque ahora. Yo creo que sí. Es el momento de usar el detonator que me queda. No se muere el de la izquierda, ¿en serio? Se ha quedado al 1%, de verdad. ¿Really? ¿Cómo gasto todo de esta? No sé. Vale, pues... Hago el dispel uno de los dos que me quedan. No es necesario, ¿eh? No es que sea necesario, pero ya para rematar. Así que tampoco. Tal 1%. Con uno mucho que quiera hacer ya, no puede hacer nada. Ha muerto. Porque me queda el doble Holly. Y en caso de no querer hacer el doble Holly, todavía me queda el ataque tocho de esta mujer aquí. Así que está muertísimo. Podría matar con el doble Holly, fíjate. ¡Está loco, campeón! ¡Un placer! ¡Hala! Pues como podéis ver, pelea, dificultad 250, sin problema ninguno. Pasada con un equipo, sin usar BT, sin usar personajes de apoyo de ningún tipo. Y bueno, esta estrategia pues funciona. Es muy fácil, ¿eh? Una vez que le cogéis el truco a lo que tenéis que hacer, es repetir todo el rato lo mismo. No tiene mucho más que hacer, ¿eh? Esta rota ya. Y sigo diciendo que Leila está rotísima, tío. Rota, rota, ¿eh? O sea, es impresionante, macho. ¡Uy! Leila está... Pero vamos. ¡Uy! Pedazo personaje, Leila, ¿eh? Pero... Pero nivel increíble, vamos. Está rota. Pero rota. Ya ves, otra pelea de NIS 250 pasada, chicos. ¿Es la segunda o la tercera que me paso ya, no? Más o menos. No estoy seguro. Dame la diaria primero. Y dame aquí lo importante que hemos hecho esta pelea para esto, básicamente. La putada es que tengo 10. Me faltarían otros 10 para un lingote. Pero no tengo ningún lingote más. Habría que conseguir luego otros 20 más. Voy a poder hacer una BT más, tío. Vale, yo súper contento, ¿eh? Me he hecho este evento 100%, tío. Qué fuerte. ¡Mala! Así de a gusto, ¿eh? Así de a gusto jugar al juego este, tío. Vale, vamos a... Hacemos la pelea esta ya para acabar. Vamos con los personajes busteados. Hay 180, ¿eh? No tiene comparación. Bueno, pues esas son las tres oleadas, ¿verdad? Cómo no. Vale. Me gustaría cambiar este equipo. Que bueno, ya no me va a servir, ¿no? Ahora mismo, la verdad es que no. Ya hemos acabado con el equipo en sí. Así que vamos a buscar aquí los personajes que estén busteados. Y de todo lo farán falta, sí, claro. A ver qué personajes podemos meter. Vale, son estos seis, estos que están busteados, ¿vale? Buzz lo tenemos cheto. Y los otros, creo que ni... Bueno, creo que ninguno. Bueno, creo que Tidus, no sé. Tidus está, Tidus está, no está cheto. Tidus, ¿eh? Ni siquiera tiene la arma subida. Gabrach, no me acuerdo si lo tenemos cheto. Tampoco, joder. Caldanao tampoco, ¿verdad? O sí. Tampoco, muy bien. Y 100 menos. Y este menos, claro. Claro que sí. Joder. Vale, pues... Tenemos un serio problema aquí, ¿eh? No podemos hacer esta pelea así como así, tío. A ver. Este estaría, no hay problema. El problema sería Tidus. Y Theodor también. A ver, Theodor... Habría que subirle, ¿qué? Habría que subirle la X y la armadura. Pero las tengo, ¿eh? Solo hay que subírsela. Lo que pasa es que, claro, la X no puede subírsela. Y Tidus le va a pasar igual, ¿no? Final Fantasy X, Tidus... Está igual, ¿no? Solo hay que subirle la X y la armadura la tiene subida, Tidus, ¿eh? Este tío solo le falta subirle la X. Vale, pues podemos chetar a Tidus y Theodor le pasa igual. Theodor habría que chetarle a la armadura. Vamos a chetarle a la armadura a Theodor, que creo que es lo que hay que hacer. Que no la tiene subida. Simplemente subirla. La tenemos, solo hay que subirla. Habría que hacer un libro azul, básicamente. Que, por cierto, creo que haya gastado todos los lingotes. Mirad que tenía como 40 lingotes azul, de hecho, que me equivoqué. ¿Recordáis que me equivoqué haciéndolo y hice un huevo? Mirad, me quedan 5. Y voy a gastar ahora 2, o sea, me quedan 3. De los 40 o 40 y tantos que hice sin querer, si recordáis. Impresionante. Cómo se nota que va chetando a uno personaje este. De a gusto. A ver, Theodor, ¿dónde estás? Ahí, Theodor. Armadura, aquí estás. Pues yo creo que con este equipo, aunque no estén súper tochos, yo creo que lo podemos pasar. Ceodor, armadura de Ceodor. Eh, Ceodor, Ceodor. Bueno, luego va a ser más fácil si ponemos Final Fantasy 4, ¿verdad? Final Fantasy 4, listo. Ceodor, vamos aquí. Vamos a esto. Eh, no, confirma. Yes, eh, yes. Que sí, que sí, que sí, no. Vale. Que sí, que sí, que sí. Le damos otra vez. Pa' dentro. Ahora hay que darle los lingotes. Hay que darle las 10 estas, porque si no... ¿Cómo no subimos esto? Y esto 400. Venga, sí, sí, y sí. Vale, pues Ceodor está, chicos. La armadura, claro. Vale. Por cierto, voy a mirar el tema de los Bloom, porque creo que el de Vanille no lo tengo. El de Ico creo que sí, pero el de Vanille me parece que no. Voy a mirar, eh, no estoy seguro. Estoy mirando, eh. Tampoco tengo el de Ico, por lo que veo. No tengo ni el de Ico ni el de Vanille, ¿en serio? Con razón no me iba bien la batalla de los turnos, tío. No tengo ni el de Vanille ni el de Ico, tío. Pues hay que comprarlos. Sabía yo que había... Es que había algo raro. Digo, noto algo raro aquí. Y es que no había comprado Blooms. El de Vanille estaba casi seguro, pero el de Ico no... Pensaba que sí que lo tenía, fíjate. A ver, entonces Final Fantasy IX. Y 13. Sería Vanille y Ico. Ico. Que pensaba que lo tenía, sinceramente. Y Vanille. Esta sabía que no la tenía porque tenía la de Ico azul. Y digo, eso es que no tengo el Bloom. Y por eso esta mujer me ha ido mal en los turnos, ¿eh? Porque no tenía esto. Y ahora hemos dicho Theodor y Tidus. Tidus y Theodor, Final Fantasy IV, que se lo dejamos usar ahora. Theodor. Y Tidus puede que ya lo tenga, ¿eh? De hecho, sí, porque empieza aquí Lulu y no está Tidus antes. Así que Tidus lo tenemos. Bueno, ya está. Poceodor. El de Basa lo tenemos, ¿no? Espera, te voy a mejorar esto. El de Basa lo tenemos, ¿no? Yo creo que sí. Yes. 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 Bueno, como decía, el de Basa lo tengo, ¿no? Y Tidus se supone que también, porque no está en la lista. Basa está. Y se supone que Tidus también tiene que estar por aquí, en algún lado. Aquí está, vale. Vale, pues ya estaría todo, chicos. Solo me faltaría subirle el tema de los cristales, tanto a Theodor como a Tidus. Para poder pasarme esta pelea con los personajes posteados, porque si no, no me lo paso. Entonces ponemos Final Fantasy 10 y Final Fantasy 4. Por lo que tenemos aquí, mira, estos dos, precisamente. ¿Cómo voy de puntos? 42.000, voy a gastar ahora 16.000, no, 16.000, no, porque no tienen en su vida la arma. 6.000 y 6.000, creo. 12.000 voy a gastar. Vale, estos dos personajes se nos quedan a medias, ¿eh? Están a medias también. Vale. 6.200, ¿veis? Para saber qué personajes luego tengo que chetar porque tenga medias, ¿no? Que no tengo terminado de chetar. Por eso hice esa lista. Cuando quiera chetar algún personaje que esté a medias, por lo menos digo, ah, pues mira, chetar a medias. Pues voy a chetar ahora que puedo. Pues eso. Y Tidus, ¿vale? Vamos, 6.000 y pico, venga. Me estoy quedando sin puntos de estos porque ahora nos están dando en los eventos que están saliendo. En los últimos, recordad que sí que daban un montón de puntos, ahora nos están dando tantos, ¿eh? Aparte de los 5.000, en la tienda de intercambio de los eventos daban un montón. Pero ahora, por último, nos están dando. Lo cual es una putada muy grande. Pues ya tengo escasez de puntos. Pero con esto tengo para subir 3 personajes, 4 como mucho. Vale, pues ya estaría. Vamos a hacer la pelea. En teoría ya con el equipo tal como lo llevo yo creo que debería poder pasarlo, ¿no? No lo sé. Pero en teoría con este equipo ahora debería poder pasarlo. Vale. Auto, 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 genial, genial, y yo creo que lo llevo en este equipo. Y Tidus Call, por supuesto, que hay que ponernos. Tidus Call, por supuesto, que hay que ponernos. Vamos a ponernos a este y vamos a ponernos también a... A esta mujer. Creo que así vamos bien. Vamos allá. De invocación tenía que haber puesto de Ramoth. Bueno, bueno. A ver qué tal se nos da, no sé, yo creo que puedo pasarla. No sé. No te acuerdo, ya hablamos de capítulo, por cierto. 56 minutos, tal vez. ¿Por qué no? No variado. Vale, empieza Theodore, que no me lo conozco, así que no sé qué ataques tiene, qué ataques no tiene. Así que voy a empezar haciendo un Divine Hell de estos. Oscura. Vale, es importante saber qué es oscura. Aparte de que mete una leche, que flipas, ¿eh? Madre mía, vaya hostia. No, está mal. Vale, este hombre va a hacer un Divine Hell de estos. Vale. Vale, pero no me lo lee, ¿eh? Se verá curado, ¿no? No. Vale, este tío no sé usarlo. Sé que tiene ataques que luego atacas tú otra vez, un montón de veces, pero no sé cuáles son. Así que vamos a hacer una Nube de Oscuridad aquí. Así gano turnos. Vamos a hacer este. ¡Vamos! ¡Gan-gan! ¡Gan-gan! ¡Muycha! Vale. Ahora tengo ataque gratuito. Vamos a hacer el Slash-Comb. Me toca otra vez. ¿Veis cómo... Tidus mola un huevo. Me ataques gratuitos, ¿eh? Fijaos. Slash-Comb. Lo veo. Lo que pasa es que ya no me toca, ¿no? No. Hay manera de hacer que ataque como, yo qué sé, como 15 veces o así, antes de que pasar el turno, ¿eh? O no sé es cómo. Uy, tengo esto que supuestamente es a Wiken. Lo hemos despertado con el ataque de abajo. Vamos a hacer este ataque, a ver qué hace. Pues nada mal, ¿eh? Nada mal. Te toca a ti. Vale. Vas a meterle... El ataque, decir este. Que no le he hecho casi nada, pero... Ya voy a poder hacer break. Ah, vale, va. Vale, 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 vale. Vale, tenemos a esta mujer. Creo que ha llegado la hora de... Hacer el agua marín. De primeras. Trato de despertar, tío. Descansa. Vale, va. Queda bastante vida esto, ¿eh? No está nada mal. 82. ¿Y esto qué es? 85 o 75. Creo que 75. Vale, tengo la ex. Vale, venga. Vale, tenemos un serio problema y es que este señor va a atacar a tope ahora, así que es la hora de hacer así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! uno de estos, venga. Si no, pon escudos. Fantástico. Me atacan ellos, que no deberían hacerme nada, en teoría. Supuestamente. Va a atacar, eh. O no. Ah, no, no atacan, se ponen a volar. Vale, o mejor. Vale, pues... todo en oscuridad, están volando. Uno ha muerto y el otro va a caer ahora en breve en cuantito le hagamos un kit de estos. Ahí lo llevas y murió. Venga, y última oleada, vamos bien de momento, sin problema ninguno. Esta es la que me preocupa. Pero bueno, empiezas tú. Que tenemos la ex. Hombre, primero haz esto. Eso es lo primero. Me voy a guardar para esta oleada, precisamente. Vale, caña. Tenemos la invocación también, en caso de emergencia. Haz la ex. Vamos a dar esto. Ahora tengo un ataque gratuito. Es que no sé cuál sería la combinación correcta. Vamos a hacer que me ataque otra vez. Vamos a darle. Vale. La vuelvo a atacar. Si hago esto me toco de nuevo. No. Si hago esto. Sí. Pues hay que hacer esto. Vale. Vale, me vuelvo a tocar. Y ahora tengo la ex. Pero estoy seguro de que si hago otro ataque de estos me vuelvo a tocar, ¿eh? ¿Veis? Si hago este ataque me toca de nuevo. Pues es como Tidus. Te pones a atacar con él y no paras, tío. Está rotísimo en este sentido. Y porque no tengo la BT más, que si no. Y si hago este ataque me toca de nuevo. ¿Veis? Esto es como lo de Tifa. A vez que atacas, pues te toca todo el rato. Y si hago este, pues más de lo mismo. Fijaos. No le falta ni que haga la ex. Como tal, la verdad. Si no quiero. Me toca de nuevo. Con esto me vuelvo a tocar, ¿verdad? Correcto. Le damos otra vez así. Vale. Le metemos con este otra vez, ¿no? No, con este ya no me toca, pero con este sí. Con este siempre. Y con este, si lo hago otra vez. También me vuelvo a tocar, ¿verdad? Con esto todo. Y hemos ganado. ¿Veis? Es que una vez que aprendas a usar a ti, os podéis ver a atacar siempre a él. No tenéis que hacer nada. O sea, el tío se puede pasar a pelear solo si quiere. Tiene muchísimos turnos. Por eso ahora que está a nivel 90 y que tiene la BT de la gente y tal, vais a ver que van a usar mucho, mucho, mucho. Sobre todo para las peleas aptos, ya sabréis. La putada de eso. Que si queréis jugar, pues lo vais a poder porque con el que te va a Tidus va a atacar él siempre. Va a pasarse la pelea solo, por decir, entonces vais a tener que esperar que acabe y ya está. Si se va a usarlo, bien, claro. Esa es otra. A mí ya sabéis que me parece genial porque así no tengo que hacer nada y me gano el premio sin hacer nada, así que... Volví a encantar. Bueno, pues ya está hecha esta pelea que tenemos pendiente y poco más realmente, ya hemos acabado todo. Hemos todo hecho, tío. Habría que mirar si podemos pasarnos la pelea esta de nivel 250 a lo mejor. ¡Ah, no! ¡Hostia, tenemos que jugar esta! ¡Ay, Dios, que se me ha pasado esta pelea, tío! Que aquí también dan uno de estos. ¿Cuántos? 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 Bueno, mañana hay que jugar esta pelea, eh. Mañana lo primero que vamos a hacer es jugar esa pelea, sí, sí. ¡Hostia, tú, que se me olvidaba! Por poco pierdo un token de estos. Con la tontería. ¡Uy, uy, qué fallo, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! Por poco se me olvida. Hay que hacer esta pelea. Mañana lo primero es eso. Pero del tirón, eh. Vale, pues dicho esto, muy bien, eh. Lo hemos hecho muy bien, la verdad. Hemos conseguido todos los premios. Hemos conseguido esto. A ver qué coger ya la BT, tío. Estoy por comprar ya la de Machina, porque Machina es el que más se usa mucho. Vamos a las tiradas. Voy a tirar la tirada simplona en el banner de Tidus, por si me sale la BT de Tidus, básicamente. Aquí. A ver si me sale esta BT. No creo, pero bueno. Tal caer la BT, eh. Puede ser en cualquier momento, lo que pasa, claro. Jágatela tú. 3, 2, 1... ¡Dame la BT! ¡Dame la BT! ¡Ah, qué pena! Es que al final me va a tocar la de Theodore, tío. Cuando la de Tidus, habéis visto que Tidus está bastante rotillo. Y, obviamente, no puedo comprarla. Porque son 500 y tengo 100, sí. Va a ser caja. ¿Cuántas tiradas de estos tengo? Tiramos dos tiradas, por si acaso. De tickets. A ver si toca la BT y si no, pues ya nos damos por vencidos, chicos. Puedo coger dos tickets de aquí. Tenemos dos múltiples más. Claro, son dos múltiples que pierdo por el siguiente banner, eh. Mira, aquí tengo una tienda completa también. Serían dos, chicos. Dos múltiples que pierdo por el siguiente banner. Pero bueno, vamos a probar, tío. Yo que sé, y si tenemos suerte y sale... Es que quiero la BT de Tidus porque... Ya habéis visto que está bastante roto, tío. Es que se pone a atacar el solo y se pasa a perder solo, tío. Entonces, me interesa que me toque. Pero tampoco nos podemos obsesionar. O sea, yo sé que si me puedo contener todo lo que tengo, su lugar acaba saliendo. Por lo más que me quedo sin batería para los siguientes banners, tío. Por eso no me quiero obsesionar. Voy a tirar las dos de estas, ¿vale? A ver si sale. Si no sale, me dé por vencido, tío. Ya es que ya la conseguiremos en un futuro. La compraremos, ya yo que sé. Me queda otra, chicos. Bueno, cruzamos los datos con madera y voy a tirar estas dos, ¿vale? O sea, dos tiradas. A ver si suerte venga. Dame la BT, tío. Porfa, Dios del juego. Tres, dos, uno. Dame la BT, tío. Porfa, porfa. Dame la BT, tío. Dame la. Una de diez. Dame la BT, tío. Dos. Tres. Dame la BT, tío. Te lo ruego. Cuatro. Cinco. Dame la. Seis de diez. Siete. Dame la BT. Ocho. Tío. A mierder, eh. Nueve. Tira la mierder. Tira la mierder. Para dos tiradas que voy a tirar. Y van a salirme las dos así. Estoy segundísimo. Vais a ver que esta siguiente va a ser igual. Igualita. Fijo, vamos. Venga, dame la BT, tío. Último intento, eh. Tres, dos, uno. Dame la BT, tío. Te lo ruego. Dame la BT. Ojo. Amarillo. Dame la BT, tío. Dime que es la BT, tío. Porfa. Uno de diez. Dos. Dame la BT, tío. Tres. Cuatro. Cinco. Dame la. Seis de diez. Dame la BT. Siete. Dame la, tío. Ocho. Dame la. Nueve. Dame la BT. Porfa. Ay, qué pena. Pondada al póster. La ex de este hombre que es para vender. Bueno. Lo he intentado, tío. Lo he intentado. Hasta al salir la BT, lo que pasa es que, claro, es que no sé si será la siguiente tirada o será en las próximas cinco o seis tiradas. Pero tiene que estar al caer ya. Es que es una putada, tío. Gastar diamantes. Me quedaría con cuarenta y tres mil diamantes. Por el siguiente banner. Más diez de estas. Venga, voy a hacer una de diamantes, eh. Pero se acabó ya. Esto es lo último que inviento en este banner. Me toque o no me toque este banner por mi muerto, ya, eh. Lo hacemos los dos tocos de madera. Último intento. En diamantes. A ver si sale. Dame la BT, tío, por tu madre. Tres. Dos. Uno. Dame la BT, tío. Porfa, te lo ruego. Dame la BT, tío. Vale, amarillo. Venga, dámela, tío. Dame la BT, porfa. Una de once. Dos. Tienes que caer, tío. Tres. Dámela. Cuatro. Dame la BT, tío. Cinco. Seis de once. Dame la BT. Siete. Porfa. Ocho. Dame la BT. Nueve de once. Dame la. Diez. Ahora. Dame la. Ay, qué pena. Yeah. Ja, 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 ja. Bueno, lo hemos intentado, tío. Otra ex de este tío. Bueno, vale para nada, tampoco. Pues nada, lo hemos intentado, chicos. No puedo hacer más. Es que sin ca... Sé que si sigo tirando me va a salir. Pero me voy a quedar muy mal de tiradas para el siguiente banner. Y ya sabéis que lo importante de los banner no son las BTs, son las ex. Para la falta de se pueden comparar a la larga, pero las... Perdón, las LDs. Las LDs son las que solo están en el banner. Y luego una vez que se quite, hasta que no salga su banner de nuevo, olvídate, ¿sabes? Puede tardar cinco o seis meses, ocho, depende. Así que lo importante son siempre las LDs, chicos. De momento, pues qué pena. Seguramente cuando tiremos al banner, al próximo banner, por la siguiente arma o LDs de lo que sea, seguramente me va a salir la BT de este tío. Porque, ya digo, está al caer. Así que seguramente conseguiremos esta BT. Capaz de que tire la primera tirada, a lo mejor en el banner sea gratuito y me salga la BT, fíjate. Casi seguro. Luego ya veremos. Dicho esto, pues nada más, lo voy a dejar aquí, chicos, y mañana seguiremos dándole caña. A ver si puedo por luego farmear lo que me falta del evento y mañana reclamamos todo y subimos los personajes del 90, ¿vale? Mañana hay que jugar la pereza de 180 también y ya estaría. Realmente hay mucho más que hacer. Hasta que venga el siguiente evento. Pues bueno, ya buscaremos alguna cosilla que hacer. Siempre hay alguna cosa suelta que hacer, ¿no? Tenemos muchas peleas que repasar y tal, ¿vale? Así que no os preocupéis que cosas que hacer hay. O sea, pero van poco a poco. Dicho esto, pues nada, muchas gracias a todos. Y el chico de hecho se despide de este capítulo. Lo bueno, que sea de Insidia, Falla o Fantasy. Y os peleamos bien, como siempre os ha gustado, podéis compartir y suscribiros al siguiente capítulo. Pues continuamos dándole caña. A ver, hasta el próximo. ¡Adiós, chicos!